Derivado del inicio de la temporada invernal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca arrancó oficialmente en la región de la Mixteca el programa invernal Calidez en Familia, con la entrega simbólica de 13.275 cobijas para 37 localidades de 27 municipios en dicha región. El programa tiene el objetivo de entregar 60.000 cobijas para las comunidades más vulnerables durante el periodo invernal. Yvette Morán de Murat, presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Sistema DIFU Oaxaca, reconoció que gracias a la gestión y apoyo del Monte de Piedad, se logró incrementar el número de cobertores para las zonas vulnerables por el frío a 8.000 más durante este año. Dijo que a pesar de los desastres naturales y los recursos destinados por los sismos, se logró mantener y reforzar el programa Calidez en Familia. Ha sido una gran labor, primero de gestión, gracias a Monte de Piedad siempre, que es una persona que siempre nos ayuda, es una institución solidaria con el DIF estatal. Y el año pasado entregamos 52.000 cobertores y este año, gracias a Monte de Piedad, estamos consiguiendo 60.000 cobertores. Que a pesar del sismo y de todo lo que hemos tenido que invertir con Estado, encontramos estos 8.000 cobertores más que estoy segura que van a ser de gran beneficio a muchos paisanos nuestros, que la verdad implica un gasto, un gasto económico. Y como ustedes saben, aquí en la Mixteca ya está haciendo mucho frío y creo que es un gran apoyo y vamos a seguir trabajando en todos los programas del DIF. Durante su visita a la heroica ciudad de Tlaxiaco, Morán de Murat refrendó su compromiso por el desarrollo y cuidado de las familias oaxaqueñas, fortaleciendo el número de beneficiarios para los programas del DIF estatal, ya que dijo, el programa invernal seguirá siendo entrega de los cobertores en las regiones más frías del Estado, como la Sierra Norte, Sierra Sur y La Cañada, reconociendo que en caso de ser necesario, se buscará incrementar el número de cobijas para no dejar desprotegidas a las familias durante este periodo. Vamos a entregar en la Sierra Norte, vamos a entregar en La Cañada, estuvimos hace ratito en Yosondúa, que también entregamos ahí 6 mil cobertores. Realmente estas solicitudes se hacen desde septiembre, octubre, nos las hacen llegar al DIF y vamos depurando porque hay personas que viven en la costa y no necesitan un cobertor, necesitan nuestra gente que sufre de estos climas, que sufre del frío. El sistema DIF, estas 60 mil fueron ya solicitudes que se hicieron y en caso de que tengamos que pedir más apoyo a Monta de Piedad para que puedan llegar estos cobertores a otras comunidades donde no haya llegado ya el DIF, vamos a estar trabajando de la mano con ellos. Les repito, hoy nos toca como gobierno atender a nuestra gente, estar con nuestra gente y resolverle los problemas a nuestra gente, que es lo que debe de hacer un buen gobierno. Con información de Rafael Ventura e imágenes de Pablo Cruz, MBM Televisión.